2020 empezando con la mano bienzada del tío este pero les traemos unos buenos videos chachis cuéntales un poco tío que les digo cuando esta mamada se cure vienen videos chachis o sea que más o menos como para el 2026 wey para febrero videos chachis pero bueno vamos a tener algo importante para ustedes perros poco a poquito ya saben feliz año a todos putitos los amo los adoro tíos chachi chachi chachi